¿Tienen viáticos? Sí, sí. Peñarol Nacional, pero no todos los equipos tienen viáticos. No, solo nosotras. Ah, solo Peñarol Nacional. ¿Qué más tienen? ¿Qué han ido consiguiendo? Por ejemplo, en el funcionamiento, en los entrenamientos, no sé, aspectos como... No, mira, tenemos ropa, nos han dado algunas cosas más, el lugar, las canchas. ¿Ustedes entrenan en el CAR? En el CAR y en el complejo La Cima. ¿Y en el caso de Nacional? Y nosotros tenemos, bueno, eso es de la Valle, ahí en la cancha del tanque. Y a veces tenemos los céspedes, que a veces ni... Los céspedes nos dan, por ejemplo, desde Nacional te dicen, bueno, quedó este espacio. Ya en el que viene es... No, no queremos el espacio que queda, sino es... Nacional también tiene que entrar en el calendario a ver cómo se acomodan los horarios para que todas las formativas y el femenino entren en el entrenamiento. Ya no es el... Tenemos solo los miércoles a esta hora. No. Bien. Ya es entrar. Después, no sé, tenemos agua. Antes no teníamos agua, fruta. Se lo llevaban ustedes, el agua. Sí. Que ya ni te lo llevabas, porque tenés que encargarlo todo el día. Tenés que llevar del bolso para todo el día. O sea, se entrenaban sin la posibilidad de hidratarse. Sí, no, pero ni siquiera te imaginabas. Las canchas eran zanjas en vez de líneas, no había agua, cada una con su ropa. Los campeones nunca eran en... O sea, tú veías las prácticas y solo pocas podían tener... Hoy por hoy ya se ha crecido un montón, pero tener todas las condiciones adecuadas para entrenar era... No existía, eran pocos.